Y bueno, esto es Soñando y se la dedico al amor de mi vida, Miriam. Es una pena que pasé volando. Es imposible vivir recordando. Para crecer, vivir enseñando. Hoy mi cielo, mi lucero, mi pedazo de oro, ver. Yo te quiero, te deseo lo mejor. Todas las cosas nos sirven de algo. Vas caminando, sigues tropezando. Basta unos besos para decirte que tu amor y mi amor son compatibles. Hoy mi cielo, mi lucero, mi pedazo de oro, ver. Yo te quiero, te deseo lo mejor. Hoy mi estrella, luna eterna, te regalo mi dolor. Yo te quiero, te deseo lo mejor. Yo te quiero, te deseo lo mejor.